Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Me acabo de levantar, la verdad, estoy completamente dormido, pero he decidido grabar lo primero que todo en el día de hoy, amigos, porque hay que grabar, hay que grabar. Vamos a ver qué podemos hacer. Quiero cambiar una cosa, por cierto, exactamente, un segundo, un segundo, claro, es que vosotros ahora estáis viendo tal, pero ahora vais a ver en negro, pero ahora vais a ver el juego mejor. Efectivamente, porque tenía el capturar pantalla en el OBS y, pues bueno, no nos gusta a nadie el capturar pantalla. Suele ir mejor cuando capturas en una ventana específica a un juego en el OBS que si capturas la pantalla entera del monitor, ¿no? Del escritorio. Vale, vamos a... ¿Qué se pone eso aquí? ¿Abajo? Vale, vamos a aguantar aquí. Vamos bien. Estoy con bata y todo, o sea, es que me acabo de levantar literal, o sea, lo primero que he hecho ha sido coger y ponerme a grabar, porque... Es lo que me quiero quitar rápidamente. Se ha ido. Se ha ido. Oye, lo de que no nos pare de tocar este nuevo mapa, tío, ¿qué es? O sea, Ubisoft, ¿qué quiere? ¿Que lo juguemos? ¿Esto el puto es la toquea? Se fue yo ya. Que puta pereza, ¿no? ¿Mana? No sé dónde está la gente, tío. No está nadie en todas las rondas, es increíble. Tenemos el fusil aquí. El tío abierto aquí no me da ni cuenta, tío. Disparo, un cañeto y nuevo dron para nosotros. T4 en posición. Le han detectado. ¿Qué es? Qué mal fastpeak le hice, la verdad. O sea, estoy bastante, bastante... Estoy bastante, bastante espeso, chavales. Sinceramente, bueno, yo qué sé. La verdad, no hemos visto a nadie en toda la ronda. Ha sido increíble, tío. Oye, mejor, ¿eh? Sí, eso significa que tengo un equipo bastante, bastante decente, la verdad. Así que no nos podemos quejar. Lo que os digo, o sea, llevaré fácilmente dos partidas, tres partidas seguidas jugadas a este mapa, ¿eh? O sea, es increíble. Buah, ahora que estoy viendo un amuleto este, que es un tanto extraño, los amuletos de rango de la anterior temporada no los he visto, tío. No los he visto. A ver, en esta cuenta voy a tener ninguno porque no he rankeado con esta cuenta. Estoy jugando con mi smurf. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace dos días no me buscaba en mi principal partida por la mañana y me cambié de cuenta porque está abujo o algo, pero... ¡Dios santo! Perdón, ¿eh? Es increíble, tío, el sueño que tengo. Bueno, pues me cambié de cuenta por eso, pero en mi cuenta principal sí que rankeamos, llegamos a diamante alto y tal. Y... Y bueno, pues yo qué sé, ¿sabes? Me habrán dado algo, supongo, la verdad. Que no he visto, que no he visto, como digo, que no he visto, sinceramente. Pero bueno, yo qué sé, la vida, ¿no? Vamos a cambiarnos de skin. No me gusta ese skin. Vamos a cambiarnos. Vamos a cambiarnos de skin a ver si nos da un poquito más de suerte, la verdad. Se viene, se viene, por cierto, quedan literalmente tres días. 29, 3, exactamente, quedan tres días, os voy a decir cuatro. Quedan tres días para que se acabe el año, ¿eh? Es increíble esto, ¿eh? Quedan tres putos días para que se acabe el año, chavales. Dios mío, ¿eh? 2023, tío. Hostia puta, lo hice ya en un vídeo, la verdad. Ha sido un año... Ha sido un año... Decento, 2023, la verdad. No me puedo quejar. Las cosas como son. Vamos a ir a trabajar trampillas. No sé aquí dónde están las escaleras. Voy a tardar más en encontrar las escaleras que luego la trampilla. ¿Puedes poner el hatch? Lesión, por favor. Está por aquí, ¿no? 10 segundos. Sí, está por aquí. Faltan 5 segundos. Vale, vamos allá. Tío, tío. Tío, tío. 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 Tío, tío. Vamos, vamos, vamos Qué buena, ¿no? Nos ha salido bien Nos ha salido bien, la verdad No me puedo quejar sinceramente Nice, nice, tío, pues mira, como si nos hubiésemos Cargado dos, ¿sabes? Qué buena, tío Como si nos hubiésemos cargado O sea, encima de eso, tiltea que flipas La verdad, así que ellos Nos aseguramos de que literalmente Están tilteados y no los siguientes Ah, tengo buen equipo Me ha tocado buen equipo, chavales, las cosas como son Muy bien el Doc, ¿eh? Muy bien el Doc, ¿eh? Fantástico Dios, o sea Es que es lo que tiene, de verdad, grabar Cuando llevas levantado, literalmente 15 minutos, o sea Es increíble, cuando llevas Cuando llevas levantado, cuando llevas Despierto, ¿no? Sería mejor Bueno, ¿qué nos pillamos? Chavales Vamos a seguir con Mozi, ¿no? Hemos tenido suerte con Mozi, la verdad Con este skin, no, 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 no te cambies Pero, ¿por qué te cambias? O sea, este puto juego De mierda que quiere cambiarme de personaje Tío Eh... Vamos a cambiar de skin de la pipa La pistola vamos a usar Esta es londa, yo creo Vamos a ver qué sale Venga, abajo Estamos otra vez abajo, ¿no? Esto Esto es como otro punto De abajo Todo bastante claro Grande, la verdad No me gusta nada este mapa Lo he dicho ya 50.000 veces Es una mierda Pero bueno Esta droneada hacia afuera Interesante Interesante Biri, biri Biri, biri Maravilloso Localización de la bomba en peligro Prepárense Diez segundos Faltan cinco segundos Increíble Se reforzara eso, ¿eh? Bomba localizada por el enemigo Ya que esta gente No reforza una mierda Es que hay muchas zonas Para reforzar ¿Verdad? El punto es tan grande Que ya Pared protegida No, esta zona de aquí No voy a Están pusillando por abajo ¿Eso dónde es? Vamos a aguantar aquí Yo creo que me van a pushear por aquí Nada, mal C4 ¿Qué haces aquí, tío? O sea, puta Qué puta mierda, tío No sabes el mapa, tío Qué puta asco de verdad O sea Es que no sabes la rabia que me da, tío No sabes la puta rabia que me da, tío Me he encontrado un tío ahí Que no sabía ni qué Es que Qué putísima rabia tiene Ahora, estos te los puedes cargar fácil No te van a pushear por ahí Qué bien el dog, ¿eh? El dog carleando como un putísimo amo ¿Qué tío? Wow, hack el tío Ah, yo creo que no, ¿no? Es más, es bueno, ahí está Yo creo que no Si no fuese más cantoso, ¿sabes? O sea Hubiese sido más cantoso, yo creo Es que cuando tienes wow, hack, tío Se te nota mucho, ¿sabes? O sea Aunque lo intentes disimular Haces cosas que Que se te termina Notando mucho, ¿sabes? Ah, que esto es zona que te detectan y todo Sí, lo tienes ahí, literalmente Esa habitación Qué buena Oye, la verdad 3-0, chavales Buen equipo Sinceramente O sea, no me puedo quejar He tenido suerte Y... Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Qué putísima mierda Vamos a verte el mapa, tío Porque ese tío no me hubiese matado La verdad O sea, no sabía que ahí había una ventana Una puerta, no sé qué edad Que daba Que daba hacia afuera del mapa, ¿no? Pero bueno Yo que sé La vida La vida es increíble Vale, vamos a pillar dos un Maverick Me apetece pillarme Maverick Porque el arma de Maverick A mí me encanta No sé a vosotros Pero a mí el arma de Maverick Me parece una locura de arma De verdad La M4 esta Y de vez en cuando Pues me pongo a Maverick No por la habilidad Sino solo por su armamento Solo por este arma Porque me encanta El sonido que tiene La cadencia que tiene Y bueno El daño y todo esto Que en la gran mayoría de fusiles Está equilibrado, ¿no? Por así decirlo El daño que suelen hacer Pues todos hacen el mismo O prácticamente el mismo, ¿no? Lo que cambia pues en este caso Son las balas del cargador Que en la gran mayoría También son iguales Que son 30 o 31 Y... Y ya está Claro, ¿no? O sea... Vale Y... Vamos a ver dónde está Se pillan hasta un edificio Es que definitivamente He tenido suerte con el equipo La primera vez que veo, tío En las últimas 7 partidas Que he jugado Que se pillan un Breacher, tío Literalmente, tío Que un Grig coge y dice Me voy a pillar un Breacher Me apetece Es increíble Vale, vamos allá Uy, salió ¿Por qué he responado solo? No me gusta eso En un mapa que no conozco No me mola responar solo Mira, esto del tejado Vale, puta madre Vamos a ir con ellos ¿Van a? Eh... ¿Pero dónde van a pushar? Para bien Vale ¿Son bandits? ¿Qué son bandits? Ok, me fly Ok, me fly One close Hay que recuperar Enjambre en alerta No te he visto No te he visto No te he visto, la verdad No lo he visto No lo he visto O sea Si me parece un punto tan de mierda Este, tío Son tan sumamente grandes Los puntos, tío Qué putísima mierda, tío O sea, de verdad Solo me quería hacer una kill, tío O sea, no quería entrar por ahí ¿Sabes? No quería entrar por ahí, la verdad O sea, solo quería hacer la refraja a la ace De alguna forma Y ya está, ¿sabes? Pero aquí Se te enclavan con una 1.5 Desde a tomar por saco, ¿sabes? Y es que ni lo ves, tío O sea, ni lo ves Aparte, si no te sabes los ángulos Ni dónde crees que te pueden, pues, joder Pues más todavía, ¿no? Entonces Pues eso, es una putada, la verdad Es una putada Van a ir abajo, yo creo, ahora Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos un back Nos podríamos pillar un back perfectamente Estaría bien pillarse un ace de nuevo Pero bueno, si no se lo quiere pillar Que no... Que no se lo pille, no pasa nada Vamos a ver qué tal Van a ir abajo Al final hay dos puntos abajo, ¿no? Siempre se suele jugar arriba primero Y luego, pues, te vas a la zona de abajo Que suele ser, pues, la que más gusta defender O por lo menos, la que todo el mundo juega Y... Y pues eso Hay como dos puntos abajo, ¿no? Primero te pones en uno Luego te pones en otro La verdad, es como el mapa este De Favela, ¿sabes? Que en el medio En la planta media Eh... Bueno, sería en la primera planta Sí, exactamente Pues bueno, hay dos zonas, ¿sabes? O sea, hay dos bombas diferentes, ¿sabes? Entonces, bueno Puedes jugar dos rondas Puedes jugar dos rondas ahí Si te gusta esa zona, la verdad Literal Están las bombas pegadas, ¿no? Son cosas que a mí tampoco Pues me ilusionan demasiado Que estén hechas así Pero bueno Si lo han querido hacer así Pues ya está Pues creo que no han ido a la... Sí, pues... Ah, bueno, sí Sí que han ido a la zona de abajo Vamos a pillarnos un chaval Es mejor Sí, porque si queremos Pussear esta zona de aquí detrás Necesitamos abrir con Ace Y luego también necesitamos abrir Así que... Bueno, la zona de abajo está aquí Oh, creo que no Que va Esto es una zona, tú Yo por aquí nunca he pensado Vale Vale, tenemos un tío aquí No me jodas, tío No mueras, tío Bueno No me jodas, tío No me jodas Ya, pero tengo... Be careful on your flight, bro No me jodas No me jodas, tío No me jodas, tuvo que dejar de ahí Pongo más munición Ha encontrado una bomba Tío, ¿qué ángulo son esos, bro? Tío, están jugando muy cerdos, eh O sea, están jugando demasiado cerdos, tío Both is in the other bomb With the fusil Están los dos juntos, tío Están los dos juntos, tío Is in the fusil, both One more Close Faltan cinco segundos Qué hijo de puta Qué hijo de puta O sea, puta, que tres hardeaders Están pegando en defensa, eh La madre que me parió, tío Qué putos cerdos de mierda Es increíble, eh O sea, cómo están holdeando todo No piquean absolutamente nada Qué barbaridad, tú Hostia puta, qué pereza, tío Dios santo, tú Qué barbaridad, tío Qué tres hardeaders Están pegando en defensa La madre que me parió, tú Joder, de verdad Hostia puta, tío Van a ir abajo otra vez, la verdad Van a ir abajo otra vez Si es que esto es fraguear Si es que no No se puede saber otra cosa Pero claro, si no piquean Y juegan juntos Se pillan, cascan todo el rato Y tal Pues es una pereza brutal Jugar así, ¿no? Pero Y va siendo la primera partida del día Que estoy completamente Shobado Pero bueno, yo qué sé, tío La verdad Hay gente así Hay gente que juega así Y ya está No pasa nada Ahí está, ahí está O sea Te lo compro Yo te lo compro Vale No sé Vale, están allí En el medio Ok ¿Puedo abrigar esta wall En fin, chicos? Ok Play together, guys I play with you, monte No tengo BAMs No, creo No tengo BAMs, tío Joder No tengo BAMs, tío Do you have an EMP or something for the wall? No, bro Van a electrificar todos los ojos de puta Trabajo, trap, 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 trap. ¡Qué pereza me está dando! SunSlam punto, no tenemos para abrir. Los activados. ¡Activando, Selma! ¡Un poco de humo! Hay que puxar esto. Ojo atrás. No, no podemos puxar aquí. Voy a recoger el A's. ¿Bueno? ¿Puedo ayudarme aquí? Todo lo que recoger el Mundi, no puedes estar solo el Mundi. Voy con ti, Mundi. ¡Blitch time, blitch time! Voy a recoger el Mundi. ¡Puix, puix, Mundi! ¡Tienes que empuñe! ¡Tienes que empuñe! ¡Se va, va! ¡Se va, está en los estériles! ¡Se va, está en los estériles! ¡No queda un enemigo! ¡El Sedax, contra nuestros hermanos! ¡Qué putísima es que Charles, como está jugando! Quedan 5 segundos. La verdad. Pero bueno. Qué putísimo asco, tío. Es una mierda. Estarán en equipo todos. Y ya está. A ver si se pone nervioso el Ali al Bandit. Si no falla el Monty, pues... Se tiene que poner nervioso el Bandit. Eso, a ver. Voy a... No puede ser. Ay, Dios mío. Es increíble, chavales. Cómo están jugando en defensa esta gente. O sea... Qué putos cojones, tío. Dios santo, qué trejardead están pegando en defensa esta gente, tío. O sea, qué puta barbaridad es esta, loco. Dios mío, ¿sabes? Joder. Casi lo hacemos el Montaña y yo, la verdad. Casi lo hacemos el Montaña y yo, la verdad. Pero bueno. Yo qué sé, tío. No piquean nada. Es que no piquean nada. No asoman nada. Es increíble, tío. Es increíble, loco. O sea, es... Putamente increíble, tío. Bueno, pues nada. Es que hay gente así, bro. Hay jugadores así. ¿Qué quieres que te diga? Que todavía se toman en serio este juego. Bueno, pues nada. Pues lo veo muy bien. La verdad, lo veo genial. Me sorprende. Me sorprende que estén en cobre 5 todavía. Porque ya ha pasado bastante tiempo de la temporada. O sea, la temporada ya ha salido hace tiempo. Pero bueno. Mira, son 4. Vamos a aprovechar esto, cabales. It's for. It's for, guys. Come on. Focus. O sea, vamos a ver si lo podemos remontar. Yo qué sé, tío. O sea, vamos a ver si puedo meter un ataque. Y ya en defensa lo terminamos, ¿no? Pero... Pero joder. Esa puta, tú. Qué 3 hard de hadas, ¿sabes? La madre que me parió. Es histórico, tú. Dios mío. Parece que le pagasen y todo. Casi se la hace en montaña y la ha liado. No, lo ha hecho perfecto. Lo tenía que hacer perfecto para ganar esa ronda. No la ha hecho perfecto y por eso ha muerto. O sea, sin más. Pero bueno. Qué tío, qué sé. ¡Ay! ¿Qué es eso? No, 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 no. Yo creo que hay una baja, tío. Vale, vamos a ir a abrir. No, 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 no. No, 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 no. Qué slow, bro. ¿Cómo puede ser, tío? Nice. Good job. Qué malo es, tío. El puto Kazkan, tío. Qué puta suerte tiene. Bueno. Está bien, chavales. 4-3. Está bien. Nice. Vamos a tres hardear. Me voy a poner un puto... Me voy a poner un puto Kazkan y me la pela. O un castle. ¿Dónde vamos a ir? Vamos arriba. Vamos arriba, ¿no? Vale, pues me voy a poner un castle. Me voy a poner un castle. Me voy a poner un castle, sí. Sí, sí, sí. Nice. Cabrón, amigo. Te he escuchado. Estaba así gateando como tal... Como tal. Como tal. Yo qué sé, tío. Lombriz. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, eres literalmente nefasto, cabrón. Ya me putamente jodería, tío. Jugar así, tío. Hay gente... Siempre lo diré. Hay gente que tiene un montón de horas en un juego. Que dedica un montón de horas a un juego. 6.000 horas. 5.000 horas. 4.000 horas. 2.000 horas. Ya me parece una barbaridad. Y la gente sigue siendo malísima. O sea, no me lo explico, tío. Tú cuando llevas 6.000 horas a un videojuego... Me ha pasado sobre todo en el CSGO. Obviamente que estoy jugando bastante. O sea, ¿cómo puede ser que lleves 6.000 horas, bro? Y seas literalmente una patata jugando, tío. No lo entiendo. Es inexplicable, la verdad. O sea, te lo prometo. Es putamente inexplicable, tío. A ver, espérate. 10 segundos. 5 segundos y contando. Yo por el de la red de los segundos por la granada. Bomba localizada por el enemigo. Dispositivo puesto. Desplejando SDA. Dispositivo armado. Cubridme, que recargo. Lo voy a poner aquí. Aguante todo ahí, compañero. Pushing, blitzing, Diana, pushing. Dispositivo puesto. No, 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 no. He's pushing, he's pushing, he's pushing. Don't pick, don't pick. Doc, can you kill me? No. He's pushing me, guys. He's pushing me. Dor, Diana. Qué traigar son, qué puto asco de personas, tío Que son las 11 de la mañana, tío O sea, por favor, tío Por favor, de verdad Qué malo soy, bro O sea, qué malo soy, por favor, tío Por favor, qué malo son Por favor, tío Por favor, qué malo son, bro Qué malo son, de verdad, tío O sea, ya me puto Podría ser tan putamente freaky, tío Dios mío, de verdad Ya me putamente jodería, tío Les jodería tanto si les ganamos esta partida a esta gente Putos frikis de mierda O sea, les jodería tanto si les ganamos esta partida a esta gente, tío O sea, les jodería tanto si les ganamos esta partida a esta gente O sea, os lo prometo, eh O sea, os lo prometo, eh Yo sé, yo sé que esta gente, esta gente qué tipo de gente es O sea, yo lo sé O sea, yo sé, yo conozco a este tipo de gente O sea, les jodería tanto que les ganesen a las 11 de la mañana, tío La puta primera partida del día que será también Les jodería tanto, bro Y tener que empezar otra partida después de un 5, 4, 40 minutos de partida Para absolutamente nada, tío Les jodería tanto Dios mío, de verdad Qué puto asco, tío Cómo atacan Cómo dronean Jodería Dios mío, tío Vamos a ver si tenemos suerte, chavales Pick up MPs, guys, please MPs Thank you Hay que abrir Si no la abrimos no vamos a poder hacer nada Si entramos por puertas o ventanas Es que no No vamos a poder hacer nada Que seamos mejores que ellos Semerando y disparando Es que no vamos a poder hacer nada Can't hear, Wifi Open the door, open the door Push, 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 push Go, go, go Bomba localizada Hay que abrir ahí Uy, abrí mal Dos para tres No Solo queda un agente del equipo Ligado GGs, la verdad Un poco más se pueden hacer Los colegoncios Un poco más se puede hacer, la verdad Vale Gigi, son unos trailers de cuidado Unos putos frikis de mierda Ya está Estaban todos en brevado, la gran mayoría Es lo que hay Chavales, espero que os haya gustado el vídeo Un like, un subreción, se agradece Y nos vemos en la próxima No pasa nada, es lo que hay La gente así, es lo que tiene Nos vemos, chao, chao